En este su programa Enjambre Universitario, para todos ustedes que nos quieren hacer llegar diversos comentarios y sugerencias, lo pueden hacer a nuestro mail en jambruniversitario.com.mx No se olviden de nuestro canal de televisión por internet www.umx.tv por si se perdieron algunos de nuestro programa Enjambre Universitario. Vamos a continuar con más, no le cambien.